¡Cumbia! Ahora sí ¡Oiga más! Escúchame amigo, lo que vengo a contarte A esa mujer A la que hoy tu amigo mío estás amando A esa mujer Que amé yo también Quiero que sepas No vale la pena A esa mujer Yo te confieso También le di mi vida entera A esa mujer Yo la conozco muy bien Y yo no dudo que me pagué Con la misma moneda A esa mujer Yo la amé tanto, tanto Esa mujer Después me fue infiel Esa mujer De mí lo tiene todo De esa mujer Su amor no es de papel Y este consejo te digo Escúchame amigo mío Aléjate Aléjate A esa mujer Aléjate A la que hoy tu amigo mío Aléjate A esa mujer Yo la conozco muy bien Yo no dudo que me pagué Con la misma moneda Con la misma moneda Aléjate Esa mujer Esa mujer Esa mujer De mí lo tiene todo Esa mujer Su amor no es de papel Y este consejo te digo Escúchame amigo mío Aléjate 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 Aléjate